Hemos recibido una denuncia sobre un supuesto hecho de hurto consistente en una motocicleta. Según la denunciante, ella había dejado su biciclo en el patio, su casa, frente mismo a su vivienda. A las 03 horas aproximadamente, la misma se percató que el biciclo estaba todavía en el lugar. Y posteriormente a las 07.30 horas aproximadamente, se percató que fue hurtado el biciclo del lugar. Una vez que nosotros tuvimos conocimiento del hecho, nos hemos abocado a la búsqueda de este biciclo. Y por suerte el personal interviniente en un rastrillaje que hizo por el barrio Sagrada Familia, una zona boscosa, logró ubicar este biciclo que aparentemente fue abandonado o guardado en el lugar. Por lo que se procedió a su incautación y traslado a esta comisaría por el procedimiento de rigor. Ahora, ¿cómo llegaron ustedes hasta el barrio Sagrada Familia para lograr, bueno, hacer ese rastrillaje y al finalizar, lograr dar con el biciclo? Bueno, de raíz de averiguaciones, de investigaciones que hizo el personal del servicio externo, como te dije, se abocó a esta tarea investigativa y por suerte se logró ubicar este biciclo que estaba todavía intacto, todavía no se le quiso ni una pieza y ya está a disposición el Ministerio Público. Bien, ¿hay alguna persona detenida por este hecho? Hasta el momento no, no sé, no hay ninguna persona, como te dije, en el motociclato se encontró abandonado o guardado en la zona boscosa, pero no obstante se está realizando la tarea investigativa para así poder llegar a los presupuestos actores del hecho. Bueno, ¿se puede decir que en este tipo de trabajo, si se hace una rápida intervención, se tuvo suerte de que se pudo encontrar porque a veces cuando pasa el tiempo ya los malvivientes logran desarmarla y demás? Sí, es así, gracias también a la rápida denuncia de la víctima, en este caso se logró ubicar rápidamente el biciclo. ¿Cómo están con los trabajos aquí en esta comisaría, en la zona? ¿Van en aumento los índices delictivos o mermó un poco acá? ¿Cómo están en situación actual en su trabajo? Estamos día a día con el trabajo preventivo, ¿verdad? Que estamos realizando con los controles preventivos de distintos puntos en áreas estratégicos de la zona. Gracias a Dios, con resultados positivos, hemos tenido varias detenciones en los casos de controles que se están realizando y también tratar de evitar estos hechos delictivos. Seguir instando entonces a la gente que en cuanto encuentre alguna persona sospechosa en zonas aledañas a su vivienda o realizando una actividad sospechosa puede llamar, denunciar y bueno, hacer justamente los trabajos preventivos antes de que ocurran este tipo de hechos. Sí, es también importante siempre, he bien sabido que la colaboración de la ciudadanía es muy importante para nosotros que nos den aviso de cualquier persona extraña que esté ahí por el barrio, pues mediaciones de algún local comercial o adyacente, ¿verdad?